Hola, muy buenas queridos amigos, aquí estoy con un nuevo capítulo de Geometridas y para el de hoy pues traigo otra vez pantalitas de mis suscriptores ya que el último que hice tuvo mucha aceptación, os gustó bastante me habéis escrito mucho, me habéis mandado bastantes pantallitas para que juegue así nada, hoy seguramente no me dé tiempo a todas porque tengo como... tengo seis pantallitas para hoy, pero no creo que me dé tiempo a todas así que jugaré una y dependiendo del tiempo que me lleve pues jugaré otra o no no sé, a lo mejor me dará tiempo a una o dos, lo de siempre pero bueno, los que no salgáis hoy, tranquilos, que seguiré haciendo esta serie, seguiré haciendo más episodios y nada, vamos a comenzar hoy el primer pantallita, vamos a ponernos los cascos y empezamos con el primer suscriptor que se llama Marco Choncho me envió esta pantallita que se llama Clubstep Parte 2 prep, no sé, y vamos a ver qué tal es, es cortita, vamos a coger el mandito y vamos a ver qué tal se nos da esta primera pantalla ¡Vamos con ella! vale, creo que, creo que es bastante, bueno, es cort, es cortita, pero tiene pinta de ser difícil vale, vale, bueno, vamos vale, ahí ya no sé, vale, ahí tengo que ir por abajo, creo que he visto, está, tiene pinta, ahí está ¿qué es eso? vale, 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 tiene pinta de estar lleno de trampas, está, la verdad es que me mandáis unas pantitas también me las podéis mandar un poquito más fáciles que tampoco pasa nada, ¿sabes? más que nada para que jueguen más pantallas en el mismo vídeo porque si no me tenéis aquí todo el día liado con vuestra pantalla, ¿veis? y no soy capaz de pasarlas pero bueno, vamos a, cagualeche, vamos a, ay, a madre que me parió, vamos a intentar pasarlo lo rapidito a esta para, para dar tiempo, bueno, queda para abajo para dar tiempo a más, para dar tiempo a más pantallita al jugar, de más suscriptores pero, vale, ¿qué me pasa? vamos, venga ya, no hablo mucho, ya está, me callo, dejo de pan, pan, pan subimos, bajamos, subimos, 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 por favor, no quiero estar aquí 10 horas con esta pantalla menos mal que la he hecho corta, menos mal, porque si no, me tiro aquí todo el día vale, pum, 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 vamos a ir, vale, vale, no, queda para abajo, tío, pero por qué se me olvida eso no puedo estar pensando en otras cosas, tío, concéntrate, que si es cortito, si no tiene que durar nada, tío, ¿dónde está tan, 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 tan poco en hacértela? pero tío, si es que tienes que ir a tu leche, no puedo, va, 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 pum, 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 vale, ¿qué ha pasado ahí? vale, venga, bien, bien, vale, venga, va, esta parte la tenemos bastante bien ¿me estás contando? esto no me lo paso, ni de Blas, esto es imposible ¿por qué? no puedo ir, tío venga, a flogar, tú puedes esta zona vale, pero si es que no, en cuanto a que haga tengo que subir, tío, si es que no puedo mira, voy a hacerlo hasta la 100 si en la, llevo 81, si en los 100 intentos no lo consigo os dejo, os voy a dejar de tomar el enlace abajo para que la paséis y ya me comentáis qué tal es, si es que soy yo que soy malísimo, si es que no puedo, no me da tiempo a darle al botón venga, va no, tío, no, ¿por qué bajas ahí? tenías que dejarte caer, si es que es, es que si tengo la cabeza, es imposible vale, venga, va no me da tiempo, no me da tiempo, no me, tengo espacio físico para darle al botón, tío, no puedo no puedo es que es imposible, tío no, tío, no es que no puedo por ti una 100 bueno, venga, una más mejor una que eso ha sido una manqueda mía venga, va no puedo, no se puede no se puede no se puede pasar nada, es imposible, no me da tiempo no puedo dar al botón, no me da tiempo a que rebote arriba no puedo así que nada, chicos os voy a dejar la idea debajo aunque, bueno, os voy a dejar la idea de todas las pantallas que juegue la voy a poner abajo en los comentarios bueno, en más información para que podáis jugar y ya me escribís por Twitter o por Facebook o por aquí me decís, mira, Flogar esta pantalla no era tan difícil, me la he conseguido pasar y se puede hacer así o así decirme lo que queráis así que nada, vamos a ir a por la siguiente pantalla siguiente pantalla es de Pablo Borrego Sánchez y la pantalla se llama Glittering Start vamos a ver qué tal es es difícil, es long y bueno, juego un poquito y llega al 10% así que nada, vamos a ver si soy capaz de avanzar bastante a ver si esta si soy capaz de pasarla por favor, venga no me lo pongáis tan difícil vamos vale, está de momento no son con... vale, vale, esto ya me gusta más esto, oye, va tú no vale, nada por arriba esto de momento ya no son naves no empezamos con navecitas que me dan un poco por saco empezamos con el muñeco vale, ahí salta mal empezamos con el muñeco original así que nada, vamos a seguir y lo he dicho, voy a jugar estas pantallitas si a la 100 no me la paso os lo dejo a vosotros y ya me vais comentando qué tal os va con el mapa yo de momento, venga, vamos por aquí sí, ahí he tenido un pequeño fallo ahí, vale hay que tener ahí precisión pero bueno, no parece muy complicado de momento la pantalla de momento, no quiero decirlo muy tanto que luego me la liáis al final ahí, venga bueno, bueno, bueno ¿qué dice? que se mueve vale, por aquí perfecto 16% solo madre mía, la que me espera vale, venga, va apretamos vale, vale, vale me he pasado apretando ahí me he pasado, me he pasado vale, vale no ¿por qué saltas, tío? ¿por qué saltas? ¿por qué saltas? ¿por qué saltas? bueno, esta zonita tampoco vale, ya la tengo dominadita venga, apretamos vale perfecto vale, vale, ya está esos líos no me gustan ¿por qué hacéis esas cosas en los mapas? por lo bonito que es seguir todo el rato para adelante sin tener que liar a la gente con esos es que eso tiene que estar prohibido en el juego porque no se ve y está mal hecho a mí eso no me gusta venga, va bueno encima de cómo van los pinchos del techo la musiquita mola bastante es muy entretenida vale, aquí perfecto ¿qué que hacer ahí? saltar antes, tío si es que ponéis unas cosas más complicadas ¿no podéis hacerme mapitas más suaves? más tranquilos para pasar el rato para divertirnos no sé algo vamos, ahora sí ¿qué haces, señor? no pite ahí está uff ahí estás flipado pero vamos vaya ida de pinza uff, al límite que me he quedado ahí pam, pam pam, pam, pam vale, vale, aquí mmm, no le he dado al tiempo lo tenía bueno es que dame cómo era eso vamos, ahora sí venga, va pam, pam pim, pam, pam bajamos pam, 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 pam uff, 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 uff vale, vale, vale yo ya casi muero madre mía pam, 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 pam pam, pam, pam pam, 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 pam ¿qué dices? si no se ve ¿qué hay que hacer ahí? va, suerte ahí pero sí es que no me da tiempo a usar el cohete, tío si es que me da tiempo vale vale, ahora ¿ves? y ahora va el cohete bien no lo entiendo nada bueno me cago en todo, tío no se me ha olvidado uno se me ha olvidado uno vale vale, vale ya está, ya está lo tengo, lo tengo, lo tengo dominado por fin pasamos de área y ahora otra vez eso no otra vez eso no, tío otra vez eso no por favor vamos vale, un toquecito y ya le tenemos vale y ahora viene es que no lo sé controlar bien esa mierda de la nave esa diagonal vale, perfecto, perfecto yo creo que ya aquí a partir de aquí ya lo tenemos controlado y aquí es no es que no, es que no, es que no, eh vamos 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 flogar confío no confío es tanto vamos flogar flogar uh 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 tío no venga flogar vamos flogar vamos no 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 pues lo quieren ahora sí no 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 tío no o sea no me puedo meter tantas cosas ahí ya o sea ya 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 está bien si es que no puedo ahí si es que no puedo tío el casco de nave bueno si es que ya no le doy ni el botón ahí bueno si es que me cago en todo macho pero que se pone al revés ahora la habéis visto o sea no lo entiendo pero porque se pone ahora al revés tío hace lo que le da la gana el juego este no puedo más paso de verdad no puedo más me habéis derrotado ya lo dejo aquí a casa 50% nada fuera me voy no quiero saber nada más bueno que sepáis os voy a dejar las dos ideas de la de marco choncho y la de pablo borrego sánchez las dos las tendréis debajo en más información para que podáis jugarlas en casita probarlas y ya me contaréis a ver qué tal escribidmelo en los comentarios a ver qué os ha parecido esos niveles si los habéis jugado y lo habéis pasado pues yo que sé reíros un poco de mí ya que soy un manco total y nada dejadme like si os ha gustado el vídeo y poco más que deciros que gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el siguiente capítulo de niveles de suscriptores para Geometry Dash hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!